También pude estar más cerca de ti Pero tú no me dejabas Yo era un niño Eres mi padre Era tu obligación estar cerca de mí Aunque yo no te dejara Me acuerdo que contigo teníamos una escena Que no la grabamos nosotros Me acuerdo que Gustavo Me grabó los textos de Ricardo Ah, depende Por Zoom Tienes razón Y a mí también me pasó lo mismo Que eran unos textos que eran tuyos Que tampoco grabamos Y él me tiraba los textos No grabándose, por supuesto Y hacía los textos tuyos Pero como en un off, digamos Claro 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 Claro